¿Cómo hago para ahorrar? Si tengo unas ganas de viajar, uno tiene que dejar de esas alcancías mentales de lado y empezar a tener alcancías de verdad. Puede ser una cuenta de banco, una caja de ahorro... Lo más importante es no tocar esa plata a no ser que sea para que yo que uno está ahorrando. Es muy difícil, pero realmente es la única forma para tener un sustento para poder viajar. Con el tema del viaje, al ser algo tan mágico, digamos, podemos inventar incluso una caja. Le ponemos la banderita de los países que vamos a visitar, crear un bidón cortado y metemos billetes ahí, lo que no sobra, el supermercado, lo que sea. Y toda la familia una semana vale. Ese puede ser uno de los objetivos. Manera muy eficiente de ahorrar. Porque cada uno en la casa va poniendo platito y cuando querés acordar tenés un montón de plata que te sirve por lo menos para una base. Lo otro es pensar en qué orden de prioridad está ese viaje para vos. Yo asumo que será bastante alto porque si no estarías viendo este video por el algoritmo. Pero es normal que la mayoría de gente dice, sí, sí, yo quiero viajar. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para irte un par de días? Simplemente querés ir a la playa y ponete a hacer una alcancía para poder ahorrar.